¡Suscríbete al canal! 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 Como veis tengo algunos combos con ella, no son muy largos que se diga, o sea no son unos combagos que digas de la hostia, pero creo que son versátiles, creo que valen para cualquier situación. Y no sé qué decir de ella, un daño bastante bueno, sobre todo en esta variante. Cuanto más pinchazos le pegas con los tentáculos, con el golpe de los tentáculos, como así, ¿veis que salen verdes? Pues fijarse en la vida de mi lina, y yo por ejemplo voy a hacer solo golpes de tentáculo durante un rato para que lo podáis apreciar. ¿Veis? Si le pego mucho dos tentáculos, la vida de mi lina va bajando poco a poco, de ahí la variante venenosa. Es decir, va envenenándola. Voy a hacer esto, por ejemplo, eso suele tragar bastante bien. Fijarse ahora cómo baja. O sea, ahora baja más lento, pero si hago pa, pa, y luego... O sea, cuanto más golpes con tentáculos, más rápido baja, más potente es el veneno. A lo mejor pierdo este round y todo por enseñaroslo. Nada, pues que nada, le meto este combo... Y ya está. ¡Oh, fuck! Se me ha olvidado de hacerle un brutality o algo de eso. Bueno, vamos a hacerle esto para ver la calavera... Asquerosita de mi lina. ¡Oh, te pincha una teta! ¡A por ella, mosquitos! Ese fue uno de los primeros fatalities que enseñaron en Mortal Kombat en general, cuando estaba... Que enseñaban muy poco porque estaba para el que de salir y no quería enseñar mucho. Ya fueron enseñando varios personajes así de seguido. Pues los primeros creo que fueron de Ivora y Ferrator. Y yo estaba en plan súper... ¡Oh, quiero ver más fatalities, por favor! Ahí, ya ves. Y ahora que está aquí, los juego como si no hubiera mañana. ¡Jejeje! Hacedme saber también si os interesaría, porque yo de vez en cuando me he hecho pachanguillas online. Si queréis que suba eso. Pero no soy muy bueno, ¿eh? También os lo digo. Soy más bien normalillo. También reset. ¡Vamos eso! Vuelve al rincón. Y te mato con el veneno. A lo sucio. Encima tiene un montón de rango. Tiene, por ejemplo, el pinchadito ese. ¡Pi! Ivora tiene un montón de rango en sus tentáculos. Es el típico bicho que se ve en el hentai. Que le mete tentáculos por todos lados a las adolescentes. La verdad es que... ¡Ufa! Creo que se me ha pagado el mando. A ver... Efectivamente, se me ha pagado el mando un segundo. ¡Ehh! Maldito mando. Ya debería de estar. ¡Ya lo he conectado! ¡Jeje! Lo siento, chicos, por esas dificultades técnicas. ¡Jejeje! ¡Esta es la patada del Joker! ¡Esta patada es la del Joker en Infamous! ¡Ah! ¡Mortal Kombat! ¡Reciclando cosas desde siempre! Esta vez sí lo vamos a hacer Brutality, pero tengo que darle con eso un par de veces. Y que no salte el tío. Venga, salta. Y ahora cuando estés en el suelo, te lo hago. ¡Ahí está! ¡Beam! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Es como si pudiera ver tus pensamientos, prácticamente, Kotal Kahn! Tienes una mente tan clara... Casi puedo leer a través de ti. ¡He encontrado Jason! A eso le vamos a derretir la cara también, para que veáis la calavera de Jason. ¡Ah, bueno! No, vamos a hacerle otra brutalidad, que me acabo de acordar. ¡Jason, me voy a separar las manos del cuerpo! ¡Rápido 1! ¡Fuelta! ¡Pik! ¡Fuck! Que sepáis que yo he llegado a ganar combates online solamente haciendo así, ¿eh? Y es en plan... Y la gente se lo come todo el rato. Todo esto. Y encima, como vas aplicando el veneno con los tentáculos, le vas quitando vida. ¡Muere! 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 ¡Oh, fuck! ¿Es esa variante? ¡No, por favor! Cuando juego contra el bot, odio esta variante, porque está todo el rato reviviendose. ¡Toma! 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 Y... Y... ¡Toma! Algún día haré un jugando con subs de... ...de Mortal Kombat, para que tengáis la oportunidad de pegarme. Pero... Tengo que sacar un día con tiempo y eso. Con bastante tiempo para jugar con todos. Y haré una sala, diré el nombre de la sala en el canal y entonces vosotros os tendréis que meter y tal. Vamos, eso si os apetece o si tenéis muchos en Mortal Kombat. Si no lo tenéis en PC, pues no hacemos nada. Y ahora vamos a hacer... ...este Brutality si me sale... ¡Oh, fuck! ¡No me va a salir porque es el que se revive! A ver si ahora se lo hago. Ahí está. ¡Pum! ¿Qué ha pasado? No se ha visto nada. ¿Por qué no se ha visto? Normalmente cambia la cámara y se ha quedado ahí una cámara toda embarazosa en plan... ¿Qué coño estás grabando? Solo veo los pies de Debora y... Y nada de Jason. Volveré a hacer esa Brutality porque es que no se ha visto nada bien. Pero nada bien. ¡Oh, se se quitana! Es curioso porque antes Milina tenía más tetas que Kitana. Y ahora es al revés. Milina se ha operado del pecho por alguna razón, no sé. Bueno, ya digo... Han rebajado bastante la sexualidad en este juego. Era una de las mejores cosas. Vamos a decir, le vamos a quitar las tetas... ...y que todas vayan hechas unas guarrindongas y unas pilinguis... ...y en ese plan... ¡Ya quítale la sangre! ¿Y qué te queda? No te queda nada. ¡No hay Mortal Kombat ya por ningún lado! ¡No hay Mortal Kombat ya por ningún lado! ¡No hay Mortal Kombat ya por ningún lado! ¡Pick! ¡Pick! ¡Bicho pick! ¡De tu sufrimiento disfrutamos! ¡De tu sufrimiento disfrutamos! ¡Porque he sido un bicho! ¡Y estoy muy resentido! ¡Porque he pisado un montón de cucarachas! ¡No me pegan un segundo! ¡Eso es... eso es Men in Black! ¡Estoy confundiendo! ¿Podrías enseñar los rayos X? ¡Trails X! ¡Guaya! ¡Jeje! Como veis son bastante engañosos... ...porque puedes saltar hacia atrás y luego hacerlo... ¡Oh sí! ¡Garganta profunda por la nuca! ¡Como a ti te gusta! A ver... ...si me vuelve a salir Brutality... ¡Esta vez con la cámara funcionando por favor! ¡Ahí está! ¡Ese es el Brutality de verdad! ¡No eso que ha pasado antes! ¡El mundo ganó! ¡No sé por qué habrá pasado eso! A lo mejor con Jason no sale porque es un tío muy grande o algo de eso... Hay personajes que tienen un hatebox más grande y entonces cambian algunas animaciones... ...pero es que ha quedado tope raro, no queda ni bien... ¡Hay Tremor! ¡Me encanta Tremor! Tanto estéticamente como todas las habilidades especiales... ...los movimientos... ¡Me gusta mucho Tremor! Debo empezar a aprender con él... ...pero es que el Predator me tiene absorbido... ...no soy mucho más fan de Predator que de Tremor... Escucha cuando te hablo... ...han sido tus últimas palabras... ...te equivocas insecto... ¿Por qué todos me llaman insecto y bicho y cosas raras? Soy una señorita, ¿sabes? Tardo mucho en vestirme... ...mira, hoy me he puesto de rojo para ti... ...y nada más que haces... ...echármelo en cara... ¡Joder! ¡Pew! 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 ¡Eeeeh! ¡Chachá! ¡Pap! 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 ¡Fuera de aquí Tremor! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no vas a ser mi hombre musculoso! ¡Que tires para allá! ¡Que ya no te quiero! ¡No te quiero! ¡Ah, fuck! ¡No tenías por qué tirarme! ¡La relicia de mi madre! ¡De cristal! ¡Perro! ¡Sabía que no te gustaba! ¡Has tardado en tirármela! ¿Qué le podemos hacer ahora a este? ¿Le podemos hacer un... ...el otro Fatality? Sí, puede quedar bien porque como tiene un pecho de cristal... ...seguramente hagámoslo, a ver... ...creo que este era... ...así, efectivamente... ¡Ah, traspaso tu pecho de cristal! Como ya no te quiero, vamos a jugar a palmitas con tu corazón... ¡Palmas, palmitas! ¡Y ya no está! ¡Es magia! ¡Se ha quedado impresionado! ¡De mi magia! ¡Se ha desmayado incluso! ¡Madre mía, qué magia tan potente! Yo creía que era un dios de la Tierra Ya sabe hacer desaparecer cosas ¡Johnny Cage! Seguro que tiene una conversación interesante con Dibora Ya sabéis como Johnny Cage Doña Espeluznante El enjambre quiere saborearte Pues espero que le guste sorber con pajita Round 1 ¡Fight! Sorber con pajita ¿Lo habéis pillado? Porque le va a partir los dientes y eso Pero igualmente te... Acabas de decir que te vas a dejar comer Aunque sea con los dientes rotos, Johnny No es un insulto muy bueno Que se diga Así, pues te pincho en el pecho ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Todo el tatuaje ha quedado hecho en ambirria Con tu sufrimiento disfrutamos Con tu sufrimiento disfrutamos ¿Sabéis? Me hizo gracia el leer porque en inglés O sea, en la versión inglesa La dobladora de Milina Doblaba a Idemilina La dobladora de... No me acuerdo cómo se llama el personaje Esta chica que va mitad blanca y mitad negra Vosotros sabéis quién es Y sois seguidores de Mortal Kombat Pues la dobladora de esa chica es una... Una chica china Bueno, asiática No sé dónde será exactamente Y... ¡Uy! ¿Qué le podemos hacer a este? Ya está muerto Vamos a sacar el corazón también Creo que era... ¿Así? Sí Pues la dobladora de esa chica Era asiática Y no ha hecho la voz O sea, ha hecho durante todos estos juegos La voz de esa chica Y... Y durante... Y... En este juego En lugar de doblar Esa chica que sale Coge y dobla a... A Dibora O sea, es la voz de Dibora Es en plan ¿What the fuck? ¿Por qué haces eso? Si tu personaje es el otro Yo creo que los de Mortal Kombat Le han dado mucha preferencia A los personajes nuevos Tal vez demasiada Al squad nuevo de hijos Tanto a los... Como a los bichos nuevos En el... Yo qué sé ¿Sois fans de Scorpion y de... De Dibora Y de Sub-Zero? Pues en este juego soy una mierda Vamos a mudar tu piel, mortal O sea, soy una mierda En el modo campaña Luego son personajes normales y corrientes Pero... En el modo campaña Les petan el ano A este Aguachichi es al que más Le peta el ano de todos Y se supone que es un hechicero Ahí súper poderoso Y luego es como una puñetera nenada Hasta le pisan los huevos En algunas escenas y eso Si no habéis visto el modo campaña Lo tengo tan bien grabado Por completo Plap, plap, pop, pop Te he pinchado Te he matado el veneno Va, da igual Te he matado yo Pinchándote el pie Yo imagino ese movimiento De una pelea de verdad Y tiene que ser como un tentáculo Metiéndose así por el lado del pie Plam Con un pincho Y ese plan ¡Wa! ¡Qué dolor! ¿Qué dices? Tiene que hacer más daño que eso Vamos a empezar a atar Mitter ¿Por qué no? Ya sabéis que aunque no acabe Muchas veces en especial Interesa acabar en este especial Porque Para meterle el veneno Porque todo lo que sea Golpe contra Joder, ¿ya está muerto? Pues Vamos a recolectar muchos corazones Hoy al parecer Ven aquí, mi amor Y mi... Me encanta porque eres muy listo Te quiero tanto Me gusta tanto tu cerebro Como tu inteligencia Un poco palidete para mí A mí me gustan las chicas blanquitas Pero Quan Chi ya está a otro nivel Quan Chi está al punto de Casi cadáver O muy fan de Marilyn Mason Cosas así Y a ese punto no me mola Los chicos con cuatro brazos Depende de cómo sepan Tratarte y eso A una chica delicada Como Dibora Pues depende de cómo la trate Pues tú vas a probar mi Pie pinchoteado ¡Ja, ja! Nunca falla Oh, vale, vale, vale Un segundo, un segundo Un segundo, Goro Un segundo Déjame decirte una cosa Eso es trampa Saltar mi mina de suelo Es trampa Y se murió A Goro A Goro Le vamos a hacer el Brutality Ese que lo tira por los aires Y se trampa en el suelo A ver si le quita Los cuatro brazos O le quita a los dos de adelante Ya sabéis Mis experimentos con Goro Nunca acabarán Nunca nada le quita a los dos brazos de abajo Yo estoy deseando ver si le quita a los dos brazos de abajo Vamos a ver Ya toca Shinnok Qué velocidad Estamos yendo en tiempo Es que es muy La venenosa hace mucho daño Es simplemente mucho daño No le haces casi nada Y le baja la barra de vida Exagerado Demora Hey Shinnok ¿Cómo estás? Insecto Rápido 1 Llega Vale Eso ha sido una de las cosas más gratuitas Que he visto en toda mi fucking life Es en plan Estamos ahí hablando Insultándonos O sea, sin insultarnos Y directamente Insecto Porque sí Y me quedo tan a gusto Soy Shinnok Soy un señor demonio Me quiero un dios Porque absorbo el poder de la tierra Y soy muy guay Ahora muerto Manteniendo la distancia De lo que es el ataque del tentáculo Es muy difícil para personajes Así que no tienen un buen zoning El pelear con Dibora Sobre todo en esta variante Porque tiene esto El standing reset Que es muy, muy bueno Te pincho Te pincho otra vez Aunque se lo cubran Creo que es Creo que es seguro ¡Uy! Felicita Que feliz está Dibora De haber matado a A Shinnok Shinnok esta parte la conocemos Por cierto ¿Hais visto la voz original de Shinnok En inglés no vale una puta mierda? Temblad ante mí Mientras absorbo el poder de la tierra Tiene una voz como de pito Me quedé súper impactado Al verla en inglés Fue hijo de perra Que a que no te mola Que te insulten Porque sí Bueno Parece que hoy va a estar Bastante fácil El señor Shinnok Oh vale Por hablar Te pincho Te pincho Lo voy a matar así Muerto por pinchacito en la rodilla Esto es ridículo Oh no Está por toda mi cara La esencia de Shinnok Vamos a ver Tengo curiosidad por saber Porque Dibora mata A dos personajes importantes De Mortal Kombat En la historia Aunque Es Mortal Kombat Y puede envolver en cualquier momento Ya sabéis Aquí reviven Gente a TutiPlay Pero Tengo curiosidad por saber Cómo acaba Su modo arcade El plan final de Dibora No era destruir a Shinnok Sino esclavizarlo Le implantó larvas Sus crías Para que crecieran En su cuerpo Tras consumir el poder divino De su inmortal portador Los hijos de Dibora Eran diferentes De los demás Kaipi A medida que maduraron Se extendieron como la langosta Por todos los reinos Su ejército De super drones Kaipi Le otorgó gloria A Dibora Su amada reina Y destrucción A los demás Madre mía Vaya final Entre eso Y los clones de Milina Va a haber una guerra Un poquito rara De todas formas Va a dominar el mundo O insectos gigantes O chicas con dientes Super afilados Caníbales En cualquier caso Estamos jodidos Chicos ¿Qué más da? Dejarse disfrutar A lo mejor Yo que sé Viene una chica Sexy Bicho Y mientras nos mata Os toca un poquito Yo que sé Hay que disfrutar Igualmente Si nos van a comer Una de esas dos especies Y nada más Espero que hayáis disfrutado Que os haya gustado Ya sabéis El próximo Creo que es Sonia Creo que sí que es Sonia Y como he dicho Al principio del vídeo Si hay alguno Que se me ha olvidado No he podido leer El comentario Alguna proposición Que no he visto Hacérmelo saber Si no es uno De los que he dicho Al principio Igualmente dejaré La lista en el vídeo Como hago siempre Ya sabéis Y nos vemos En el próximo episodio Que queréis ver de mi canal Hasta la próxima Señores de la muerte De la muerte